Dinner in the Sky, ¿has comido a 45 metros de altura? Mmm, yo tampoco. El tacaño de Ricardo no me invito. Este producto que llegó a México en 2013 surgió en Bélgica en el año 2005 y desde ese entonces ha sido un éxito en todo el mundo, operando en más de 50 países. ¡Deliquísima! Dinner in the Sky es básicamente una grúa que eleva una plataforma la cual cuenta con 22 asientos estilo Fórmula 1 equipados con amneses de seguridad que te mantienen protegido para que no estés gritando como una niñita. Además de elevarte 45 metros en el aire, cuenta con chefs de alta cocina que te sirven los mejores platillos y bebidas. Pero procura no excederte para no tener que orinar desde el aire. ¡Escuincleto, chino! ¡Num, num! ¡Está la danza! Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara ¿Listo, amigo? Esto es... ¡Niam, Niam, Extravaganza! ¡Yeah! Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Niam, Extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre el concepto Dinner in the Sky y por eso nos encontramos en Teotihuacán. Viajamos hasta acá, hicimos un emprendimiento y justo teníamos que venir con un viajero, con alguien que le gustara la aventura. Reciban, por favor, un invitado especial. Es un honor, youtuber, persona amable, de la pura buena onda, señor Luisito, comunica. Por favor, cuéntame aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Vienes de rudo hoy? Sí. ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Me comentas, estás un poco nervioso. Estoy nervioso, Richi, porque yo le tengo mucho miedo a las alturas. La gente que me conoce debe de saberlo, le tengo pánico, así, grito. Pero eres un viajero, eres un aventurero, te hemos visto probar de todo, viajar a todos lados, meterte a moteles baratos, todo. Exactamente, motelazos. Y te está dando miedo esto. Pero siempre es bueno una nueva aventura, la verdad. Ok, pues aventurémonos. Vamos al Dinner in the Sky, que es bastante seguro, ¿eh? Bastante seguro. Vamos a darle. Oye, pues ya nos están tratando como, este, hayes, este, libaneses. Este es el highlight, ¿eh? ¿Cómo se llaman donde tienen los edificios bien altos? Dubai. Dubai. Me siento en Dubai, me siento en Dubai. Nos sentimos en Dubai. ¿Cómo fue que empezaste a ser ruidos? ¿Empezaste de hobby o dijiste un día, me voy a dedicar a esto y voy a ser bien famoso? No, pues yo empecé como por tareas de la universidad y ya de ahí, solito fue agarrando rumbo. O sea, desde la universidad, ¿tú empezaste a crear contenido? Es correcto, mi querido Rich, es correcto. ¿Cómo fue evolucionando? O sea, ¿en qué momento dijiste? Ah, ya, esto no va a ser. Me acuerdo que hubo un momento en el que ya me gané unos centavos de dólar. Entonces yo me puse a hacer mis cuentas mentales y dije, ah, bueno, eventualmente se podría vivir de esto. Y pues ya le seguí dando por mi cuenta. ¿Tú qué estabas estudiando? Comunicación, obviamente. Para que vean que sí sirve. Tu canal tenía un giro un poquito distinto, ¿no? Sí. Estabas con los No Me Revientes, era un poquito más... Sí, era más chistoso, era como de... Menos blanco. Sí, era un humor diferente. Era como salir y entrevistar a gente chistosa, ¿sabes? Y ya después, pues como que le fui evolucionando. Pero me gusta pensar que permanezco... Que permanece esa esencia. ¿Ese crew permanece? Ese crew permanece. Ya no está en escenario, pero permanece. Sí, somos bien amigos todos, la verdad. Entonces, por supuesto que permanece. Hashtag No Me Revientes for Life. De estar con todo el crew, No Me Revientes y todo. De tener este estilo de videos. ¿Cuándo dijiste, voy a empezar a viajar? Voy a empezar a hacer este, ¿cierto? Porque lo que estaba haciendo es periodismo. Así fue como te descubrí. Un amigo me dijo, ya viste lo que está haciendo Luis. Y yo, ¿qué? Tomando leche hasta vomitar. Me dice, no, está haciendo periodismo. Está investigando esto. Te dice que si unos lentos son piratas y si no son piratas. Y el valor del dinero y todo. Yo considero que es periodismo lo que estás haciendo. Sí. Estás investigando, estás viajando. De cierta manera, y te lo agradezco Rich, te lo agradezco. Todo se da porque, como yo ya tenía una base de seguidores, obviamente te empiezan a caer oportunidades. Me empiezan a invitar de viaje a ciertos eventos, a cubrirlos, a hacer publicaciones. Life of an influencer. Exacto. Life of an influencer. Y ya que estaba yo viajando gratis, dije, pues voy a aprovechar para hacer unos videos estando de viaje. Y eventualmente evolucionó a que ahora no es que aproveche los viajes, sino que viajo para grabar. Perfecto. Pues creo que nos puedes seguir platicando más en las alturas porque ya escuché que encendieron la grúa. No. Entonces, no sé si estás listo. La verdad, estoy listo, pero estoy nervioso. ¿Por qué es que estás tan nervioso? Es que piensan que nuestra vida depende de una argolla de metal. O sea, si esa argolla de metal se dobla, ya, bye. Gracias, Luis. Era así, no me quería subir. Gracias. Ya me fregaste mi subida en el escá. Yo estaba muy, qué romántico, qué bonito. Todo de repente se va a romper la argolla. Voy a estar volteando yo arriba toda la entrevista. Luisito, perdón que te interrumpa, me lo está torando la argolla. Cualquier cosa, si caes, mueres en una silla. Vas a morir en tu silla. En la silla va a estar bien asegurada. Eso sí, y vaya, sí saldríamos en las portadas de todos los periódicos. Era lo que decías. Lo importante es estar grabando siempre. Me decías, si ahorita te caes tú o se cae Pixitas que estás realizando, va a ser un video muy viral. Va a ser un video muy viral. Sobre todo la toma final, así cayendo. Pero no va a pasar. Eso hay arneses, hay seguridad. Eso no va a pasar. Vayamos pues al Dino in the Sky. Como jefes, como jeques árabes. Baño, ¿sabes qué? Baño, porque no se puede subir al baño allá. Ok. Sí, entonces baño. Ya nos van a amarrar al asiento. Yo me arriesgo primero, Luis. A ver. Lo hago por ti, Luis. Ah, o sea, ya después no puedes mover tu asiento. Te puedes girar. Girar sí puedes. Ok. Y reclinar, ¿qué es lo que está de miedo? ¡Ay, güey! ¡Qué horror! Bueno, un aplauso para Arturo, el operador de la bruna. ¡Artur! ¡Aplauso para Arturo, el operador de la bruna! Venga, Artur. Espírate, ya se... No, p***is, güey. ¿Cuántos metros nos vamos a levantar? ¡Qué horror! ¿45? No. Yo le dije a Luis 20. Pensé que eran 20 y... Perdón, me acabo de enterar ahorita que eran 45. ¡Qué horror! No, 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 espérate. Esto está pero fatal. Sigue subiendo. No, ya. Ay, muere. Díganle al Artur que ya, ¿no? O sea, ya, 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 ya. Yo justo invité a Luis porque dije, una persona muy aventurera, las alturas, todo, no va a tener problema. Ay, no, 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 no. Ok, ya. Voltea. Mira, tienes tu tihuacán atrás, qué bonito. Ok. A ver, ahora sí, platiquemos de comida. Vamos a distraernos un poquito. Sean muy bienvenidos. Estamos muy contentos de que estén aquí. Gracias, Chef Lucy. Y, bueno, les hemos preparado menú de brunch. Normalmente un brunch. ¿Qué es? Es como alguien que se paró tarde y... Claro. Claro. Es como alguien que se paró tarde y justifica... Ahora medio desayuní, medio comí... Es brunch, es brunch. Es una longaniza de ayer. Claro. La realidad, estás crudísimo. Es correcto. Dormiste mal. Y quieres salvo en el estómago. Y quieres medio pistear, ¿no? Porque a mí a veces es medio... Ay, nos echamos un pinito. No, querías medio conectarla. El menú de brunch normalmente son boupets, ¿cierto? Sí. Lo que queremos hacer en esta ocasión es traer un menú de tres tiempos, pero con varios ítems en cada tiempo, ¿vale? Items. Ajá. Me parece que la pronuncia es items. Ok. The items. The items. No, I'm sorry. I'm sorry. Tenemos de primer tiempo, chicos... Ah, un huevirri, ¿o qué es eso? Tenemos un taquito en hoja de jícama. Ok. De camarón. Bien. Con coco, tocino. Tenemos un hongo relleno con pimientos ahumados y rostizados. Ok. Tenemos una crepa que en todos los brunch siempre hay huevo y salmón y caviar. Ok. Siempre va a haber eso. Exacto. Perdón, perdón que te interrumpa. ¿Es ley de brunch que haya huevo, salmón y caviar o es como una frase? No, no, al final de cuentas siempre hay. Ah, ok. Ah, en serio, siempre. Ahora, no es por apagarte, Rich, pero yo nada más veo cuatro bolitas de caviar en el mío. ¿Tú cuántas ves? Yo estoy viendo... Ay, me pusieron ocho. Ocho. Perdón, a mí me pusieron ocho. Acá hay preferencia. No, 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 Luis, yo no quiero que te sientas así. Gracias, mira. Te pongo un poco de cara. Ahí está, igualdad. Igualdad ante todo, ¿no? O sea, aquí en Ñam, Ñam, extravaganza queremos comunicar la igualdad. Espero que lo disfruten muchísimo. Bienvenidos al cielo. Continúa en las calles. Bienvenidos al cielo. Bienvenidos al cielo. Que déjame decirle... Es lo que escuchas cuando caes, ¿no? Ajá. Bienvenidos al cielo. Sí. Me siento elegante. Siento que estoy viviendo... Mira, hasta te pasa aquí. Luis, Luis, güey, no importa, güey, que se caiga. Estamos en el cielo, güey. X, güey. X, dos mil, güey. ¡Agua, pelón! Vamos a probar. Este está aquí. A ver. Chef Lucy, pregunta seria. ¿Este hongo me va a hacer alucinar? Son un alucinópelos. Porque no lo deseo. Es que es tremendo. Me encanta. Ahora, ¿por qué la crepa es amarilla, Chef Lucy? Porque es de huevo. Ah, exacto. Es que va mucho huevo. No estoy tan equivocado. Me va mucho huevo. Le echaron huevos a esto. Ese es humor ya de nuestros papás, ¿no? Qué bueno que... Échale más huevos, mamá. Sí, ¿no? ¿Y si le echó huevos el chef? Tienen aquí algo que es una palanca que puedes jalar. Luis no se está atreviendo. No, manches. Yo lo contaba contigo para hacerlo en equipo. No, olvídalo. Olvídalo. No soy tu compañía para eso. Lo vas a hacer, lo vas a hacer. ¡No! Lo estoy subiendo. No, manches. No, no lo hagas, Richie. Qué horrible. Platicamos para distraerte. Vamos a platicar. Vamos a calmar, ¿no? Con toda la creación de videos y cuando empezaste a bajar, ¿en qué momento dijiste, orale, esto sí va muy en serio? Pues mira, ahora sí que ahí entra una otra cuestión. Otra cuestión que dices, es para siempre, ¿sabes? Eso yo siempre lo analizo. Me gusta pensar en eso. Y constantemente es bueno ver qué plataformas nuevas están saliendo, qué formatos están intentando, ¿no? Y ver tú cómo en un futuro le podrías entrar. ¿Tú de qué trabajabas antes? Yo, de hecho, tenía un trabajo bien chido. Yo era maestro de inglés. ¡Oh, muy bien! Con las buenas de las cosas. ¡Items! Sí, sí, sí. Yo era maestro de inglés y era un trabajo chido, la neta. Y ahí te va. O sea, no era en cualquier escuela, ¿eh? O sea, era una escuela de niños expulsados. O sea, niños rebeldes. ¿Cómo le hacías con niños rebeldes? ¿Tobraste algo? O... ¡Cállese, profe! Sí, o sea, si érame... ¡Eres chinos! Me buleaban un leve, ¿eh? O sea, un leve, un leve. ¿Y qué dicen ahora? Seguro también en la tele. ¡Ese güey fue mi profe! Y no de que, por ejemplo, yo era el profe Jesus, me decían. También me decían el pelos de pucha. Oye, pelos de pucha, pelos de pucha. Y en un momento le dijiste, renuncio a esto, pero renunciaste contento. Dijiste, voy a seguirme en mi sueño. O renunciaste porque dijiste, creo que tengo futuro. Y a partir de esto, si yo lo presiono, voy a obtener algo. Fue eso, exactamente, mi Richo. O sea, es que, ¿sabes qué pasó? Que, la neta, digo, pues yo tenía, ¿qué? 20, 21 años. Y por muy poquito que ganes, en esos tiempos se te hace como, ¡Ah, pues estoy cómodo! Con eso tengo, ¿no? ¿Sabes? Estoy cómodo, ajá. Y, pues, yo percibía un poquito más de mis videos de YouTube. Yo, la verdad, ya estaba conformándome un leve. Porque ni siquiera hacía videos seguido. Hacía un video a la semana, tal vez uno cada dos semanas. Y, pues, caes en el ocio, ¿no? Te vuelves un poquito un nini. Se está moviendo cañón esto, ¿eh? Se está moviendo normal, se está moviendo normal. Lo están girando, lo están girando. ¿Es el aire? ¡Qué horror! Espérate, qué horror. No, tranquilo, tú cuentas la anécdota. Tú relajado. Entonces, bueno, les decía, voy a intentar concentrarme. Es que, güey, no te pierdas, por favor, ¿cómo no deja de agarrar la mesa? Entonces, pues, yo, la verdad, me estaba volviendo medio niño, ¿no? Entraste a la comfort zone, por así decirlo. Subo los videos y gano milanitas al mes. Milanitas, ajá, te conformas. Entonces, yo dije, no, pues, tengo que hacer algo más. O sea, esto no se puede quedar así, ¿no? Yo ya tenía amigos en la Ciudad de México, en la CDMX, que hasta la fecha me gusta pensar que Latinoamérica es la capital del Internet. Sí, Ciudad de México es el Los Ángeles de YouTube, ¿sabes? Es el Hollywood. Aquí estamos. Estamos en el lugar correcto. Aquí está la escena. ¡Yeah! ¡Segundo tiempo! Platíquenos, Chef Lucy, ¿qué están entre nuestros ojos? Tenemos un shot de sopa de chapulín, un tamal que está hecho en runner, al vacío. Tenemos un cappuccino de hongos con trufa blanca. Y tenemos un saco de pulpo confitado al pastor. ¡Wow! Espero que lo disfruten mucho. Me brindamos. A ver, saludcita. Por las alturas. Por las alturas. Por siempre apuntar más alto. Oye, qué rico. Sabe mucho a chapulín. ¡Qué sabroso! Hay gente que le ha miedo a chapulín, es muy sabroso. A mí los insectos en general me fascinan. A ver, el tamalito yo quiero probarlo, ¿eh? Suena cañón, suena bien. Ahora sí que, pues, me gustaría decir que no está mal, pero pues sí está mal, ¿no? Pero pues sí está mal, ¿no? Ahora, ¿cómo? Está muy bueno el tamal. ¡Qué tamalón, eh! ¡Wow! ¡That's what she said! Póngale un bigote a alguien a ese tamal, porque es un señor tamal. Ya está muy bueno, ¿eh? Las evaluaciones hasta ahora. Muy bien. La verdad me ha encantado todo. Me ha fascinado. Ya te sientes más tranquilo. Ya te veo más relajado. Como que verte a Tihuacán, sentir el sol y comerte un tamal era lo que necesitaba. Es lo que necesitaba. Cualquier cosa, si se encuentran con Luis y está tenso, muéstrenle el sol, una pirámide y denle un tamal. Y un tamal. Y miren, la cara se transforma. Ya con eso me relajo. Entonces, les decía, yo tenía amigos ya en la Ciudad de México que ya les estaba yendo bien. Entonces dije, pues, tengo que irme a la Ciudad de México. Entonces, un buen amigo de aquí me ofreció un trabajo en su agencia de publicidad. Me vine y pues ya, se me facilitó todo, la verdad. ¿Cómo es el verdadero, Luis? Incluso yo, Ebrio, se lo pregunté a Alex Estrechi. ¿Cómo es Luis? ¿Cómo es Luis? Guapo. ¿Cómo eres? Cuando se apaga la cámara, ¿qué haces? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es la persona que no tiene casi 12 millones de suscriptores en YouTube? O sea, pues, supongo que un tipo bastante normal, con gustos bastante promedio. Me encanta, por ejemplo, ir al cine. Voy de que tres veces a la semana al cine. O sea, me encanta. ¿No llevas un estilo de vida de fiesta, de acelere, de...? Mira, la fiesta me gusta, no te lo voy a negar. La disfruto, la gozo, pero tampoco es de que me echo de a cuatro días a la semana. O sea, tal vez uno, dos, cuando mucho, ¿sabes? Se puede decir que lo tuyo es viajar, básicamente. Viajar, viajar. Estar viajando para grabar. En algún momento descubriste que viajando y grabando era lo chido. Empezaste a hacer el periodismo como internacional, pero ¿qué tan pesado es estar haciéndolo? Mira, viajar y grabar tiene su chiste, ¿eh? Y tiene su maña y yo creo que sigo perfeccionando el sistema. Obviamente, cuando empiezas, te abrumas muchísimo. O sea, te sientes así de, wow, no, no puedo con esto porque tengo que grabar y traigo el jet lag. Y luego tengo que editar el video. Y luego tengo que lidiar con el pésimo internet de los hoteles que suelen tener. Pero, como que vas perfeccionando tu sistema, ¿no? ¿Por qué esta pasión de subirte a los metros, Luis? ¿Por qué te subes a los metros de cada país? Veo que te hace perder. Yo una vez me subí a un metro en Rusia y dije, no me vuelvo a subir un metro en otro país. ¿Cómo le haces y por qué lo disfrutas? El sistema de transporte público, que por lo general es el metro, te da una idea. Ay, güey. Te da una idea de en qué ciudad estás, ¿sabes? Qué tipo de cultura es. O sea, convives con la gente del día a día. Ves qué tan organizado, qué tan desorganizado está. O sea, si estás en una ciudad con un metro organizado, como que luego dices, ah, espérate. O sea, estamos en una ciudad. Así va a ser la ciudad. O sea, de alto nivel. O sea, esta ciudad está organizada, ¿sabes? Y ya llegas, por ejemplo, a los metros de Latinoamérica y así. Por lo general es un desastre. Dices, ok, estas ciudades son caóticas. Muchas ciudades de Asia también te dan esa percepción de guau. ¿Te has tocado ver a la gente empujando para entrar? A los chinos empujándose, sí. ¿Cuántos países conoces? ¿Tienes un conteo o ya lo perdiste? La verdad no tengo un conteo. ¿Arriba de 20? Yo creo que sí. ¿Arriba de 30? Tal vez sí. ¿Arriba de 40? Yo creo que no. ¿Arriba de 30? Lo vamos a dejar. Hasta arriba de 30 países, ciudades, ni se diga. Y de repente pasas ahí cuatro días, cinco días, o una semana en una ciudad. Y a veces estás solo. A veces estás solo, sí. Luego estás acompañado de alguien, pero a veces estás solo. Sí. ¿Cómo es? ¿No es muy pesado esta tristeza? Además de estar viajando, el estrés de sacar el contenido, de estar sin estar acompañado y de repente no poder hablar el idioma, no poder hablar con nadie. Mira, muchas veces lo que ayuda tanto para hacer videos chidos, como para conocer bien, como para tener compañía, es que contratas a un guía, ¿no? Entonces tienes a un guía de todo el día. Te está enseñando, habla el idioma, platicas con él. Pues tiene que ser tu amigo, le estás pagando, ¿no? O sea, básicamente lo que hace Luis en viajes es pagarle a alguien porque era su amigo, ¿no? Si se sienten solos. Y muchas veces pasa cuando estás en un país que habla un idioma raro, que pues obviamente llega un raro, completamente con una cámara, hablando un idioma extraño, asustas a la gente, ¿no? Entonces necesitas un guía que diga... Ajá, claro. Y todos. Y todos. Y ya. Ah, bueno, está grabando un video para algo que se llama YouTube, ¿sabes? Eso fue la traducción de lo que acabo de decir en turco. Sí. Hablé en turco y Luis lo entendió. Él sabe en turco. Bueno, turco, Luis, ¿también? ¿Dájate a usted hablar a Tetihuacán? Tetihuacán. Kulu, kulu. Gele. Eh, ahí... Eso no es como más africano, ¿no? Sí, solo más africano. Una lengua africana. Te asaltaron en Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó? Te fuiste en un... ¿Decidiste irte porque sabías que estaban viviendo cierta crisis? Yo decidí irme porque... Yo soy de ese tipo de personas que... Como muchos más, me imagino. Que siempre dicen, las noticias te enseñan lo peor. Yo he ido a Tijuana y muy bonito, por ejemplo. Exacto. La gente... Ay, Tijuana ahí matan. Ajá. No, matan. Por ejemplo... Matan, pero de diversión. Sí. ¿Qué tal cuando hablas con un estadounidense y te dicen así de... Oh, México. Matan gente diario, ¿sabes? Entonces dices, pues las noticias te enseñan lo peor. Entonces me fui a Venezuela. Por suerte tengo un muy buen amigo ahí. El buen Vic. Saludos, Vic. Fui y pues vaya, pues ya pude documentar como lo que... Mi punto de vista. Viviste cosas muy bonitas. Porque la gente cercana es muy amable. La gente está muy bien en la calle. Y así viviste también el lado bonito. Y también ves el lado pues no tan bonito. ¿No te da pena que pase la gente y que estés ahí? Un poquito. Como merolico solo. Un leve, un leve. Digo, ¿qué? ¿Te dice respeto para pararte en Argentina en medio de la nada? Y... ¡Hola, amigos! ¿Dónde estás? Digo... Total, sí da pena. La neta, sí. Yo pasaría y diría, este loco que... Sí, ¿quién es? ¿Qué le pasa? Pues uno se va acostumbrando y pues vaya, es el estilo de vida del vlogger solitario, ¿no? ¿Cuántos días más trabajo te ha costado documentar o estar ahí simplemente? No lo sé, buena pregunta, ¿eh? En parte, grabar en Venezuela, regresamos a esto, es difícil. Es que si de pura casualidad tú con la cámara estás apuntando hacia un edificio de gobierno que haya sido vandalizado por los protestantes, por los manifestantes... Ya se te fue tu taco. No se tardan ni 10 segundos en salir militares... A decirte... A decirte, vete de aquí. Ajá. Y esta ciudad en la que estuviste detenido 20 horas... Yo lo sufría contigo porque subiste un video real. Creo que fue muy importante eso para tus fans. Sí, sí. En el aeropuerto. Y el video terminaba contigo diciendo, pues hagas, aviso. Ahorita ya me acuerdo de esa experiencia con... Pues vaya, estuvo chistoso. Es lo bueno que ya estás aquí. Sí, estamos acá en las alturas. Y la verdad es que no te puedo decir que en ningún momento fue una experiencia de miedo, ¿sabes? Que sentí el terror. Pero sí son experiencias que te hacen tener incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar ahorita, qué va a proceder, o sea... ¿No pensabas, me van a regresar a mi país? Sí, y es lo que pasó, pero los convencí de que no me mandaron hasta mi país. ¿Y a dónde te mandaron? A Turquía. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido ahí? Sí fueron más de 30 horas. O sea, sí fue un rato. Sin dormir en una aeropuerto con Riggs. Con Riggs sin dormir ahí encerrado. Fatal, fatal. Sí, sí, estuvo feo. Mira, vamos con el postre. ¡Guau! Esta, amigos, es mi parte favorita de toda comida, el postre. De verdad, o sea, yo vivo por el postre. Tenemos un mousse de chocolate blanco con chile ancho, que hace muy buena combinación. Hay que rallarle un poquito de chocolate de metate arriba. Ok. Y esta es un farfai de queso con yogur con una salsa de maracuyá. Esto de verdad que es lo que voy a zambutir con más gusto de todo. Mira nomás, se ve muy elegante esto. Esto se ve muy elegante. Esto va a andar... Sí, se ve elegante, se ve elegante. Oye, yo también quiero gratinar el mío. ¿Es gratinar la palabra o no? Rayar. Quiero rayar el mío. Mira, pero así, así, mira. ¡Ay, qué buena idea, Richie! Oigan, quiero hacer una aclaración. Me vi muy nervioso al principio, pero ya estoy más relax. Ya le agarraste la onda, ¿verdad? Ya le agarré el chiste y sí es una experiencia muy única. Aprovechito. Ya que estás más tranquilo, te animaste al... ¿O todavía no? No estamos en ese nivel todavía. Todavía no, todavía no estamos en ese nivel. Tu canal sigue creciendo, sigues rompiendo barreras. ¿Hasta dónde quieres llegar como periodista? Mira, no sé si podemos denominarlo de esa manera. ¿Hasta dónde quieres llegar como creador? Como creador. Pues mira, la verdad es que yo quiero llegar lo más que se pueda, ¿no? O sea, obviamente ahorita mi tirada es seguir creciendo en seguidores, seguirle llegando a gente nueva. Hace rato me decía así como el cambio de México a Latinoamérica y así. Es bien padre como darte cuenta que llegas a Perú, llegas a Argentina, lo que sea, y hay gente esperándote en el aeropuerto, ¿sabes? Es bonito, como si fueras un cantante. Y dices, guau, o sea, ¿y cómo se enteraron de que estaba aquí? O sea, entonces obviamente yo quiero seguir creciendo lo más que se pueda. Si tú me dices tu meta a largo plazo, yo te diría algún día tener una idea tan buena, un mensaje tan bueno y que sea tan importante que llegue a todo el mundo, que neta yo lo vea traducido al japonés, que lo vea traducido a... A turco. A turco, que lo vea traducido a todos los idiomas porque no hay una sola persona del mundo que se lo puede perder. Ese es mi sueño, es mi meta. Está empezando, siento que lo que estás haciendo está empezando. Creo que tienes muchísimo más por madurar, nos has demostrado muchísimo, pero vas a demostrar muchísimo más. Yo creo que sí. Creo que no termina en YouTube el producto Luisito Comunica. Yo tampoco, yo tengo fe en las redes sociales, en cómo van creciendo y por supuesto que sí, mi Richi. ¿No te diste cuenta pero ya estamos bajando? Sí me di cuenta, no quise hacer un gran deal, pero de verdad que mi corazón se está relajando. Te ves más relajado. Para cerrar, ¿qué es lo mejor de ser Luis? ¿Qué es lo peor de ser Luis? Lo mejor, yo creo que conoces a gente bien chida siempre, ¿no? Estás viajando constantemente, estás aprendiendo cosas nuevas, estás intentando algo nuevo cada que puedes. ¿Y lo peor? Pues no, yo creo que no hay parte peor, ¿eh? No, hay ni un peor, ni una desventaja. Está muy chido todo. ¿Extrañas el hogar? No, realmente, no. Está muy chido todo. ¿Te llena estar haciendo lo que haces entonces? Totalmente, mi Rich. Señores y señores, Luisito Comunica, hombre trabajador, hombre amable, puro que te río con el señor Luisito. Rich, a mi parecer, el mejor comediante de México. Es un jefe, ¿eh? Si no han ido a ver su show, yo lo he visto como ocho veces. Me da mucha risa, es excelente. Uno porque la quieras bastantito, por sí. Me encantaban. Es que te juro, fui a tu show una vez y dije, me encantó. Y es de esas veces que dices, quiero enseñárselo a mi amigo y a mi novia. Llevaste hasta tu mamá. Me acuerdo que llevaste a tu mamá y yo. Llevaste a mi mamá y yo. No, señora Luis, me da pena decirlo. Señores, en frente de usted. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues vaya muy divertida esta tarde. Hicimos algo nuevo y estuvo bien. Guau, me siento un hombre nuevo, ¿eh? Aquí despedimos esta emisión de Ñamiam Extravaganza. Tragar y platicar. No olviden suscribirse, comentar, dar like y toda esa fregadera que se tiene que hacer en YouTube. ¿Cómo se solicita? Tú sabes más de eso. Pues vaya, denle like, ¿no? Coméntenos si les gustaría ver una segunda parte de este video. ¿Dónde habíamos dicho que...? En Puebla. En Puebla. Me vas a pasear tú en Puebla. Estaría buena una segunda parte de este video, gastronomía de Puebla. Que hay bastantita. Y ahí yo te guío a ti. Coméntenos si les gustaría ver eso. Pues suscríbanse. Suscríbanse, todo chido. ¿Experiencia en general? ¿Platillo, experiencia, todo? ¿Platillo? ¿Cuál es la calificación máxima? La calificación máxima es 10. 12. O sea... ¿12 de plano? De verdad, la cocina me encantó. A mí me fascinó, me fascinó. ¿Y la experiencia en Skype? Mira, no te voy a mentir. O sea, sí la disfruté. O sea, ahorita sí digo, órale, estuvo padre y se lo puedo contar a mis amigos si está cagado. Pero la verdad es que pues tampoco me la pasé así brillante, ¿eh? Lo siento mucho. O sea, le voy a poner un 7. Le voy a poner un 7. Porque sí estuvo bien, pero mi miedo a las alturas ocasionó. Eso no significa que ustedes no deben intentarlo. Es correcto, pero tu miedo a las alturas alejó mucho. O sea, sí, ojo. Si es una experiencia increíble, simplemente yo que le tengo miedo a las alturas, sí fue como... Entonces, calarlo. Yo, fíjate, al revés, disfruté muchísimo la experiencia a las alturas. Yo que me voy a ir. Experiencia en general de Nintendo Sky. Vamos a ir con un 9, porque es una diversión. Se come sabroso, se chupa sabroso y es un paisaje muy agradable. Pero si tienes un amigo que le tiene miedo a las alturas, no está tan padre.